Hola, mi nombre es Steven Zibaja, tengo 30 años y vengo de Costa Rica. Actualmente trabajo como ingeniero en salud ocupacional en mi país y ocasionalmente me dedico también a hacer shows de música. Bueno, no me he dedicado de manera completa a la música porque en mi país, Costa Rica, no hay tantas oportunidades como quizás las hay acá en México. Es la razón principal por la cual vengo buscando esa oportunidad y esforzándome para poder lograr todo eso que quizás allá no he podido lograr hasta el momento. La voz creo que es la gran oportunidad que he esperado durante mucho tiempo. La música es cualquier otra profesión en el mundo que te hace feliz, que te da de comer y que te puedes esforzar y realmente hacerlo de una forma correcta. Y creo que la voz es eso. Cuando las palabras fallan, la música habla. Y esta es la oportunidad que estoy esperando para que la música hable por mí y todo eso que he callado durante mucho tiempo. Me muero por robarte un beso Y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería Y pierda miedo el corazón Por eso si el recuerdo queda Que queda en la memoria llena La quiero saturar por contemplar Tu corazón y el luna llena Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y cuando me muera Que sea de amor Por ti Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y cuando me muera Que sea de amor Por ti Si yo me muero Si yo me muero De amor que muera Y cuando me muera Que sea de amor Por ti Si yo me muero Que sea de amor por ti Ey, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? A darle un abrazo A tomar ventaja, va a tomar ventaja Esto es lo que hace ella Ella se levantaba para allá Qué emoción, oigan Que ustedes no sean cariñosos, no es culpa mía Es cierto, perdón, perdón Yo sí lo soy Amigo, qué bonitas lágrimas Suéltalo, ya, 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 ya Qué emoción Es hombre, es hombre, es hombre Oigan, tiene el sentimiento aquí y lo siento Y ahorita le voy a preguntar por qué Porque yo sé que tiene un sentimiento y lo siento Yo sí lo siento Gracias.